Dime un cuándo y un dónde sea Te invito a que tires el casco y digas que mi rap no vale Que doble V es un grupo que no se sale Que mis rimas no llegan a ninguna parte Si eres el rey porque no logro situarte La calle habla y mi voz lo transmite Máxima concentración la situación exige Así que deja que te aplique Una patada poderosa rumbo al trafic Mi rima suena como quiero que suene No hay de toque me frene, gota toque me encarcele Mi rima escribe como libre es mi estilo Igual de fiel el microtop ya cosa ni kilo Miro hacia adelante y tiro como sea Vente pa' mi barrio que te enseño quien vos sea Si tu novia es fiel porque viene me perrea Porque cuando rimo tu peña siempre grita Gia Así de fácil hip hop en esencia Cada actor trae su consecuencia La teoría es cierta Cada provocación conlleva una respuesta Dime un cuándo y un dónde sea 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 Segunda tanta, STL manda Bobby Kempsey, cebolla a tu panda Así de fácil lo hago yo Es insultante, ¿verdad? Deja que le de un homenaje al lenguaje El rap está de gala y se viste de traje Cada rima golpea, cada instinto es venena Chico deja que te enseñe como se frasea Así de fácil Así es Villaverde, así es mi disparo Y así es como pierdes Puro el panorama, como duras son las calles Tienes oportunidades, mejor que no falles Mirame a la cara y muéstrame el seto Si no verás mi suela pisando tu careto Esta es mi gente y este es mi gueto Si hace falta, te parto el careto Dime un cuándo y un dónde sea 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 Yeah, STL Yo, 2009 Bobby Kempsey, sombras de luz STL Producciones Yeah A lo mejor tengo razón Así que piénsalo No te metas con mi barrio Así de fácil Villaverde No te metas con mi barrio 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 No te metas con mi barrio